Sí, sí, bueno, el equipo se hizo para eso, es un equipo competitivo, es un equipo, pues una plantilla larga y los chicos que han entrado del filial están sumando muchísimo, tanto los entrenamientos como los minutos que se les está dando y eso es bueno para todos, al final, pues eso, la plantilla está configurada para eso, pero bueno, ya te digo, es una racha de seis partidos sin perder, al final las temporadas son una carrera de fondo que, ya te digo, hay rachas buenas, hay rachas malas y el objetivo es que las rachas buenas duren lo máximo posible y las rachas malas, pues duren lo mínimo posible y para eso tenemos Castalia que nos debe de servir para que las rachas malas duren lo menos posible. Sí, 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 está claro, hay que saber jugar contra todos los rivales, lógicamente los partidos de los equipos que van abajo son complicados, hay que estar mucho más concentrados, porque está viéndose que contra los equipos que están arriba, pues competimos muy bien y se ve el nivel del equipo, pues que podemos estar arriba, competir contra cualquiera y se pueden ver hasta dónde podemos llegar y cuáles, más o menos, cuáles pueden ser los objetivos, que bueno, está claro, yo para eso vine aquí, pues con objetivos y con una ambición tremenda pues para estar lo más alto posible. Decía el otro día el Césped que no le he preguntado para nada la clasificación, porque es llamativo, ¿no? Pero después de la buena tasa que lleváis, todavía no hayas podido el equipo meterse en los seis primeros, pero que bueno, eso era anecdótico porque la sensación es positiva y da la sensación, todo el mundo tenemos la idea de que seguimos así y así, más pronto que nada eso lo metería arriba. Sí, 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 está claro. Las expectativas, tanto buenas como malas, yo no lo aconsejo hacerse ideas de nada. Es demasiado pronto para todo, hay que estar con objetivos a corto plazo, yo creo. Ahora mismo es demasiado pronto para mirar más allá del siguiente partido. Llegará el momento de decir, vamos a ir a por esto, pero ahora yo creo que hay que centrarse en el Algeciras y seguir partido a partido y ya te digo, cuando venimos a Castalia, estar todos juntos, tanto en las buenas como en las malas, porque el equipo lo agradece muchísimo y se ve que el equipo responde, somos gente comprometida y la verdad que es muy difícil juntar tantas personas en un vestuario con las mismas ganas, con el mismo objetivo y con esta ambición. O sea, hay que disfrutar, creo que es un año para disfrutar de todo. Sí, 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 está claro. A ver, yo en ningún momento me he obsesionado con el gol, porque yo creo que lo más importante es sumar siempre tu granito de arena a contribuir, sumar puntos para el equipo, en ganar. Y bueno, si puede ser con un gol, pues mejor. Lógicamente los delanteros vivimos del gol, yo he venido aquí para meter goles, pero bueno, ya te digo, somos una plantilla larga, somos muchos jugadores y cada uno tenemos que saber el papel que jugamos en cada momento. El otro día me tocó salir del banquillo y, pues ya te digo, para mí meter el gol fue espectacular. O sea, la sensación inigualable de, pues ya te digo, llevo unos años que tampoco no me estaban saliendo las cosas y sí que en ese sentido ha sido una liberación y lo disfruté como un niño, la verdad. Sí, 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 pero bueno, ya te digo, esto no debe de ser cosa del partido del otro día. Eso es un día a día, lo generamos los compañeros, lo genera el cuerpo técnico, intentamos sumar siempre, transmitir la máxima energía positiva entre todos y ya te digo, hemos pasado malas rachas también, hemos salido de ellas y en ningún momento nos hemos venido abajo, hemos seguido creyendo todos en cada uno de nuestros compañeros y ya te digo, pues como dices, ver a los compañeros correr el uno por el otro, eso es maravilloso, es algo que, ya te digo, es para disfrutarlo porque los que llevamos más tiempo en esto sabemos que es muy difícil encontrarse en una situación así, entonces yo creo que todos estamos ilusionados con lo que podemos llegar a hacer. Sí, sí, está claro. El año pasado ya hicieron play-off, creo, hicieron play-off de ascenso a segunda y se ve que es un equipo con un proyecto también importante, tiene un entrenador que le han firmado bastantes años, jugadores con contratos largos y al final eso también se ve que son equipos con una entidad importante y que luego en el campo eso se plasma, entonces sabemos que no nos enfrentamos contra cualquier equipo y esta liga va a ser así cada partido. Por eso, bueno, hay que olvidarse ya de la victoria de otro día, aplicarlo pues para un punto positivo, para poder ir igual más tranquilos, sin presión y sacarlo lo más positivo posible de ese campo que no va a ser fácil. Y la última, Mario. Y la última, Mario. ¿Tenirán ser también que os habéis dado a base de resultados el respeto de la categoría? Lo digo porque al principio podía haber muchas dudas con el proyecto del Castellón, los fichajes, si el equipo realmente iba a estar arriba, sí o sí. Lo digo de tiempo que con los últimos resultados, sobre todo la victoria de la escuela de casa, este triunfo también contra el Atlético Baleares, el partido que nos hizo contra el Nastic, que si no llega a hacer por las funciones seguramente estaríamos hablando de otras cosas. ¿Tienes la sensación de que el equipo ha dado un golpe y ha dicho aquí estamos y vamos a seguir? Sí, 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 sin duda, sin duda. Y ahora pues vienen partidos importantes donde, ya te digo, pues podemos hacer brecha, podemos ya decir estamos ahí y ya te digo, pues esto es un partido, que cada partido es un mundo, pero sí que en base a que vayan pasando los partidos y veamos que seguimos compitiendo contra los equipos de arriba, pues más vamos a ganar confianza. Pero como dices, sí, los equipos al Castellón lo respetan. Ya de por sí lo respetan por ser la entidad que es, pero después de estos últimos partidos nos van a respetar muchísimo más.